El próximo 19 de septiembre se realizará un gigasimulacro como parte de la conmemoración de los 30 años del terremoto de 1985 y donde se espera una participación masiva de prevención a nivel nacional. Es un simulacro que se propone a nivel nacional, pero aquí dentro de la ciudad anteriormente se definía solamente un lugar como el Zócalo, pero esta es una gran ciudad, entonces va a haber centros en la zona sur, aquí el Centro Nacional de Prevención de Desastres será el sitio en donde estará el Comité Nacional de Emergencias tomando decisiones, la parte del ejército tendrán ellos un centro en la parte poniente de la ciudad, entonces se están dividiendo y separando en función de por ejemplo en donde está ubicada la Policía Federal, Marina por ejemplo tiene sus instalaciones al sur, entonces tener diferentes lugares en donde la gente se pueda desplazar sin tener que recorrer grandes distancias, en centros de acopio, de asesoramiento, de apoyo, todo eso. Sería la primera vez que se realice un simulacro en un día no laboral, puesto que en este año el 19 de septiembre caerá en sábado, lo que se aprovechará para orientar a la población sobre qué acciones tomar para enfrentar de mejor manera la contingencia. Algo que sabemos es que los sismos en este caso no respetan ni les importa la hora ni el día, entonces la idea es ahora ya no llevarlo como simulacro por ejemplo el viernes 18, sino llevarlo el 19, va a haber simulacros que se van a realizar en la costa ante por ejemplo el posible impacto de un tsunami, entonces creo que en eso vamos avanzando, a través de estos ejercicios vamos siendo definitivamente una ciudadanía mejor preparada. En este gigasimulacro estarán involucrados los tres niveles de gobierno, que conjuntamente con la ciudadanía realizarán un ejercicio con el fin de ganar experiencia que servirá para enfrentar un evento real. Que todos, no en este caso no solo la Ciudad de México, sino que participen más estados, más ciudades en donde el fenómeno sísmico es importante y que inclusive otras ciudades y otros estados en donde el fenómeno sísmico no es importante que se haga un simulacro por ejemplo contra el embate de un huracán, no contra una fuga de gas, la cosa es participar y hacerlo en conjunto. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Juan Ramón Aguilar, Notimex.